Hace 20 años lo he notado, tenía buena vista en forma de bajarse en la serie de... ... en el largo negocio, ¿eh? Sí, lo he notado que es bien, ahora claro, ¿eh? ¿Pero lo que es más claro? Sobre todo, sobre todo, el saludo es lo que está diciendo. A ver, sí, cuando empieza la... ... es lo que estoy diciendo ahora, ¿eh? ¡Bueno! 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 ¡A ver, a ver, es el que es casal ! ¡Ah! ¿Y las que le meten los otros? ¡Esta no cae! ¡Ya, ya, ya! ¡Viva! ¡Irre! . y es que te tienen que hacer las fichas el mister no quiere hacerme las fichas tiene que hacer las fichas que pasa macho, que le hacía el niño yo verán, estoy en el mercado de invierno todavía claro, si estamos a ver, podemos fichar en el mercado de invierno ahí está, ¿no? en el mercado de invierno estoy todavía eso verán bájale todo bájale todo bájale hombre, saco a Miguel otra vez tiene fuerte bájale 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video